¿Qué pasó? Quiero que vuelvas a estar conmigo. No puedo. ¿Por qué estás con ese güey? No puedo porque no puedo. Porque no se me da la gana de estarme escondiendo y ya. Te extraño mucho, Fito. Me extrañas porque me viste con alguien más. Ven invitarte a cenar a mi casa. Gracias. Pero no. Te voy a fallar. Ya les dije. ¿Y qué pasó? No hicieron fiesta. Hicieron unos días muy raros, pero... mi mamá ya sabe que tienen que poner un plato en la mesa para ti. Gracias. Pero hay una condición. Que te quiero presentar como mi novio. ¿Quieres ser mi novio? ¿Todavía se dice así? ¿Qué pendejo eres? Ya sabes que sí. ¡Gracias. ¡Gracias. Gracias por ver el video. Buenos días, amor.